Hola, soy Lucía de Tafa Madrid y a continuación voy a dar un discurso motivador. Bueno, lo primero de lo que me gustaría hablar es sobre escoger nuestro propio camino. A lo largo de nuestra vida tenemos que tomar muchísimas decisiones y muchas de ellas muy importantes y tenemos que tener en cuenta que al final es nuestra vida y es nuestra decisión. Tenemos que evitar a toda costa ser una persona gris y rodearnos de personas grises. Yo llamo así a personas que intentan hundir nuestras ideas, que nos dan opiniones negativas, no son realistas ni nos respetan en nuestras decisiones. Entonces tenemos que hacer caso a las personas totalmente contrarias a eso, personas que nos apoyen y nos respeten. Yo tomé mi gran decisión, que fue unirme a Tafa Madrid, por la sencilla razón de que me apasiona el deporte. Entonces, ahora que estamos pasando por momentos tan duros como puede ser coronavirus o cualquier momento personal, yo os animo a que os apoyéis en esas cosas que os apasionan. Yo me apoyo en el deporte, pero vosotros os podéis apoyar en cualquier otra afición que tengáis. Tenemos que descubrir aquellas pequeñas cosas que nos hacen felices y perseguirlas hasta el fin. Estaréis de acuerdo conmigo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una mala racha, una mala época o simplemente un bajón dure lo que nos dure. Entonces, quería recordaros que sí, que es normal tocar fondo, pero lo importante es que cuando tocas fondo tienes que coger impulso y subir hacia arriba. Porque sí, va a haber muchos obstáculos en nuestra vida, pero tenemos que superarlos y hacernos fuertes, cada vez más fuerte con cada obstáculo. Así que, como conclusión equipo, tenemos que motivarnos, apoyarnos en las pequeñas cosas que nos hacen felices, seguir nuestro camino, que es solo nuestro y nadie decide por nosotros. Y sobre todo, superar esos pequeños baches, esos obstáculos, esos momentos malos, mirar para adelante y seguir, y seguir y seguir porque nosotros podemos. Y recordar que la vida es paso a paso y que la felicidad es un camino, no un destino.